¿Qué tú haces ahí? ¿Cómo que yo hago? Nada, yo lo que voy a orinar. Mi amor, yo lo que te voy a decir, el hermanito mío, medio fresquito, oíste. Él vive aquí conmigo, cualquier cosa que él se pase contigo, tú nada más tienes que decidímelo, oíste. Pero esta casa es tuya, mamá, oíste. Vamos acá, y mami no me pienso traer la comida, porque yo tengo hambre. Mi amor, ese es el aqueroso del hermano mío. Pero vas acá, ¿qué aqueroso de qué? ¿Por qué tú me hablas así? Mi hermano, pero está el monito aquí, que es de la familia. A mí, quita, y tú vas acá, ¿cuántas son que vas a traer, niño? No importa, ¿cuántas son? Sí, ya yo veo. Esas se venden por 500, 300 pesos. Yo le dije que cuántas son, y mira, ni miró para atrás, esa no le importa, no, es una rullada. A ti es que más no te importa, sucio, viejo. Maldito gallo. ¿Y cómo así que es tanta mujer? Mi amor, que el hermano mío es como alocado, yo te lo dije antes de subir. No, pues tú nos metí en mi disque. Mi amor, espérame, oye, espérame ahí en la habitación, que yo voy a hablar con él ahora. Espérame ahí. Oye, mira, oye, oye, levántate, loco. Oye, oye lo que te voy a decir. Te estás pasando de fresco con las mujeres que yo traigo aquí, diciendo, ¿cuántas son que esto? Papá, tú tienes que dejarte de eso, papá. Tú tienes que llevarte de mí, te están chapeando a ti para llamar a mi loco. Loco, oye lo que te voy a decir. Es que yo soy... Pero déjame hablar. En vez de que tú te hayas acostado en ese mueble, ponte a fregar y lo trate, para que cuando mami llegue, haya esto fregado. ¿Y por qué tú no pones a las mujeres que tú traes a fregar? Oye, tú tienes que dejarte de eso, mi loco. ¿Qué es lo que tienes que dejarte de eso? Oye, si yo vuelvo a traer a otra chica aquí y tú te pones a hablar y te diré, ¿cuántas saben que esto? Vamos a tener problemas, tú y yo, oye. Señor, pero que tú sabes que te están chapeando. Oye, lo que te voy a decir. Yo te estoy salvando. Ya yo no debo decir nada. Te están utilizando. Voy para el colmado a comprar algo. Ten cuidado, si entras para la habitación, ¿no? Te están utilizando, niño. Ya, ya, yo no quería decirte. Te están utilizando, niño, pero claro que sí. Dios mío, el colmado. Guau, ese chamaquito, ese hermano niño loco. Sí, yo vengo para el colmado y dejé los cuartos. Ay, pero aquí no hay nada, Dios mío. Yo voy a tener que salir. Dame ahí baño, bañame. Velo ahí. ¿Dónde estaría este azaroso? Ay, pero vuelvo allá, tú verás. ¿Qué tú haces ahí? ¿Cómo que yo hago? ¿Qué tú haces ahí? Nada, yo lo que voy a orinar. Entonces yo no te dije a ti que no entrara para allá. Pero yo no, yo no. ¿Qué si yo no te dije que no entrara para allá? Ahora, ¿dónde está mi habitación? Oye, lo que te voy a decir. ¿Dónde está mi habitación? Oye, te voy a decir algo. ¿Qué? Vete hasta que mami llegue. No venga aquí hasta que mami no llegue. Yo no te dije a ti que no entrara para allá. Vete. Ay, no, yo me voy de aquí. ¿Y por qué? Porque si, mira, tu hermano está muy bueno que... Mire, maldita rabandola, váyase, si usted quiere. Diablo, ese maldito Alejandro del Diablo, loco. Tú verás. Mi amor, ya tienes que irte, que papi está por venir. Tú sabes que no nos crees juntos. No, ven que ya papi está llegando. Yo no creo problemas y tú sabes que no nos crees juntos. Ay, mi madre. ¿Y qué haces este chancharo aquí? ¿Qué yo te he dicho? Es mi novio, papi, papi. ¿Qué no es el diablo? ¡Ve hasta! ¿Qué yo te he dicho? ¡Papi! ¿Tú sabes en cuánto me ha salido esa muchacha? ¡Papi! ¡Chacho, el diablo! ¡Mira! Dios mío, Dios mío, papi, Dios mío, papi. Dígame, papi, usted no puede que voy a una... Tú vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Tú eres una niña, tú no estás para tener hombre. Pero te voy a decir algo, mi hija. Atiéndeme, por favor. Quizá en el momento ahora te moleste. Pero irá o vendrá aquí arrepentida como el perro. Sí, sí, papi, sí, porque yo estoy haciendo eso, haciendo los chavos a uno. Sí. ¡Irael! ¡Irael! ¿Qué ha pasado? Dime. Ya muy, abrame la puerta que te tengo que decir una buena noticia. ¿Es verdad? Sí, abre la puerta, corre. Un abrazo primero. ¿Cómo es? Mira, esto es una noticia que yo no sé si te haya encantado o sí. Mira. Ve, 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 ve. ¿Qué es eso? Míralo. ¿Va, o sea, esto es una herencia? No, no. No, una herencia, vamos a tener un hijo. Ale, de, 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 huevo, Ale. Yo también voy a sentar aquí. Pero, ¿no te gustaron los famosos padres los dos? Mira lo que ahí lo dice. Estoy embarazada. Ale, mira. Tú estás relajando conmigo, ¿verdad? No, 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 esto es una broma que tú me estás haciendo. Esto es una broma que tú me estás haciendo, Israel. ¿Qué broma de que hable? Vamos a ser padres los dos. Yo estoy esperando un hijo tuyo, Israel. Ah, pero que yo no estoy aquí, pero ¿qué preparo para eso? Es que tú me... Espera, espera, Israel. ¿Qué tú me estás queriendo decir con eso? ¿Que tú no te vas a caer en la barriga? No. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí. ¿Verdad? Deja tu relajo, amiga. Yo no estoy relajando, ahí le dije que no. Israel, tú estás relajando conmigo. ¿Tú, en serio? Después de lo que yo hice contigo, ¿eh? Lo que le tengo que aguantar a mi papá. Y tú le dices que no te vas a caer en la barriga. Así me meto con tu me gusta. Yo, papá, yo traigo un niño que va a coger lucha conmigo. Mejor no. ¿En serio? Después de lo que yo hice contigo, Israel. Así me meto. ¿Tú me estás relajando? ¿Qué yo voy a hacer ahora con esta barriga, eh? ¿Qué yo voy a hacer con esta barriga? ¿Qué yo le voy a hacer a mi papá? No. No, mentira. Vamos a mantener los dos juntos. Juntos. Yo tengo a mi mujer. ¿Qué? Tú me estás relajando, Israel. Así es, Israel. No, tú te vas a caer en esta barriga porque tú no me puedes relajar sola. ¿Entiendes? Israel, déjame la bulla que estamos... No me importa. ¿Qué yo voy a hacer con esta barriga? ¿Qué le voy a hacer a mi papá ahora yo? ¿Eh? Yo no sé de qué te lo voy a decir. No sé. ¿Cómo? Tengo más de ti y tiene una mujer y yo nunca me había dicho nada. Bueno. Tú no te vas a caer en esta barriga. Ale, te dije que no. ¿Qué sí? No. Vete. No me puedes ir. Vete. Tú me estás haciendo esto a mí. Ale, vete. Vete. Me voy. Tú no se quedas así. Hace un minuto. ¿Puedes? ¿Puedes tomar esta loca? Y que yo, con muchachos, me falta el día por gozar. Yo no puedo creer eso. Dios mío, después que me preñaga y me deja. ¡Ay, Dios! Guau, qué calor. ¡Oh! ¿Y ese no es? ¡Alé! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tú tienes? ¡Ay, Dios! ¿Qué tú tienes, mi reina? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira, mira. Prueba de embarazo. ¿Que tú te embarazas, ¿Alé? ¡Sí! De ir a él y el día y no quiso sentirte la barriga. Mejor me botó. En su casa no se quiera secar. Pero, ¿cómo el diablo tú le echas a la embarazada a un tipo como Israel? ¿Qué yo voy a hacer, loco? Yo voy a hacer. Habla con tu papá. ¿Para que me mate? ¿Para que me mate, Israel? Yo no me he pensado llevar de él cuando me dio consejo. Pero que tú no puedes venir ahora de que a querer divaría la cosa, ya tú tienes que enfrentarla. Lo que me duele más que yo piense es que él me amaba. Gary me dejó, loco. Me dejó. ¿Tú pensabas que él te amaba? Sí. Israel, ¿en serio? ¿Qué tú quieres que yo piense? Dime. Wow, mira lo que me da pena contigo, Yai. Yo no sé qué yo voy a hacer. Habla con tu papá. ¿Y tú sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que él tiene otra mujer. ¡Loco! ¡Ay, Dios! Tú no puedes esperar menos de ahí. Tú no puedes esperar menos de ahí. Arle, tú tienes que hablar con tu papá. Él va a entender la situación. ¿Tú estás seguro de eso? Segurito, claro que sí. ¿Por qué yo voy a hacer? Yo voy a tener que hablar con él. ¿Y tú puedes contar? ¿Tú puedes contar conmigo para la que sea, mi rey? Claro. ¿Está bien, papá? ¿Ve con Dios? Mierda, pero es Israel. Sí es paloma. Y más paloma es ella que se puso a hacerle caso a ese tipo. ¿Sabiendo cómo él es? Sí. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo le voy a explicar esto a mi papá. Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer? Ay, Dios mío. Yo no sé cómo le voy a explicar esto a mi papá. Dios mío. Dios. Pero bueno, yo me lo conozco y le voy a explicar. Yo espero que me entienda. Papi. ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Qué te me pasa, mi hija? Tú no lo sabes, papi. Tú no lo sabes. ¿Qué te pasa? Háblame. Yo no sé. Súper me voy a entender. Yo no sé ni cómo decir. Pero tú eres mi hija. Ven, siéntate. Ven, por favor. Papi, mire. Mire, papi. Mira, pues no llévame de usted. Tú no sabes lo que me pasó. Pero mi hija, háblame con confianza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me está preocupando? Bueno, papi, también yo no voy a decir. Lo que pasa es que estoy embarazada. Pero Ale. Tú eres una... ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Qué te pasó? Eso no es todo, papi. Ay, mamá. Me dijo que no se va a hacer caigo de la barriga. Yo no sé qué hacer. Mira, mi niña. Te voy a decir algo. Tienes que calmarte lo primero. Ya lo que está hecho, hecho está. Y por consejo no te pasó eso. Tu madre y yo nos hemos preocupado mucho para que tú seas una mujer de bien, un ejemplo. Yo te voy a apoyar. Ten cuidado con pensamiento negativo y tóxico. Pero mira, ahora se tendrán que recortar algunas cosas que hacíamos contigo. Pero, por ejemplo, los risores ya no va más a risores porque tiene ahora que prepararte para ser madre. Pues no llévanme de usted, papi. Me pasó. Pues no llévanme de consejo, mire. Y en verdad Nueva York ya no irá más a Nueva York porque nos vamos a tener que concentrar en esa criatura. Lo único que me da lástima es que me ligaste la familia con un cháncharo. Pero no se ponga así, papi. Yo me prometo que me voy a portar bien y me voy a llevar a usted. Se lo prometo, papi. No me dejes sola en esta situación. No te dejaré sola, te apoyaré, pero te atendrá las consecuencias de ser madre soltera y ligar a la familia con un cháncharo ligado al narcotráfico y a todas las situaciones inmundas de este país que está en decadencia.